¡Contesta el teléfono! ¡Anda, contesta! ¡No debes una explicación, Mert! ¡Lo exijo! ¡Maldita sea! ¿Zuhal? ¿Te pasa algo? No pasa nada. Solo estoy aburrida. Pues ya somos dos. Tenemos que hacer algo de inmediato, Zuhal. Ahora mismo. Es urgente. ¿Hacer como qué? ¿Y qué otra cosa puede ser? ¿Es una broma eso? Está bien. Cálmate, te escucho. ¿Qué ocurrió? Zéjer quiere llevar a Yusuf a la tumba de su madre. Y Yaman le dijo que no, pero... Ella no se detendrá. Dijo muchas cosas. Dijo cosas como que el niño no va al colegio, que no tiene amigos, que es huérfano de padre y madre. ¿Sabes lo que dijo Yaman respecto a eso? Que la tiene a ella, eso dijo. Que la tiene a ella. ¿Y? ¿Cómo que y? ¿No comprendes esto? ¿Cuántas veces te lo dije? La única forma de llegar a Yaman es a través de Yusuf. Te he dicho que tenías que ganarte el corazón del niño, ¿cierto, hermana? Eso no fue algo que dije, por casualidad. Hemos trabajado en esto, pero Yaman ha comenzado a verla como la mamá del niño. ¿Escuchaste? Dijo que aunque no tiene padres, la tiene a ella. ¿Qué podemos hacer, hermana? Es demasiado tarde para nosotras. No seas absurda. No es demasiado tarde. ¿Nos daremos por vencidas y renunciaremos a todo lo que nos pertenece? Tenemos que hacer que Yaman cambie de opinión, inmediatamente. ¿Qué quieres hacer, hermana? ¿Podemos hablar de esto más tarde? Estoy pensando. Creo que tengo una idea, pero... Yaman le negó el permiso para ir al cementerio. La chica está muy abrumada. Si tuviera la oportunidad, se llevaría a Yusuf de aquí. ¿Y por qué? ¿Renunció a sus planes sobre la casa? Ella estaba furiosa por eso. No le agradó. Pero si alguien se mete en su cabeza y ella cambia de opinión, ¿Quién sabe? Tal vez su amor por el niño pese más y cometa un error. Piénsalo. Si ella hace lo que dijo y se escapa con Yusuf... ¿Podría escapar? Supongo que no podría. La atraparían de inmediato. Pero si intenta algo como eso, Yaman perdería toda la poca confianza que le tiene a esa mujer hoy en día. Y todo terminaría. Vale la pena intentarlo. Todo lo que tiene que hacer es ir al cementerio. ¿Cómo? Solo una persona puede convencer a Yaman. Si ya... Si Yaman es tierra, si ya es pala, él es el único que puede hacer ese milagro. ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! Contesta el teléfono, contesta. 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 Contesta.